Bienvenidos a una nueva edición de Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Juan Martínez Varela, tecnólogo y uno de los grandes expertos en innovación del país. Estos días está presentando su nuevo libro, El mundo que viene, en el que analiza cómo será la sociedad y la economía de cara al año 2020. Vamos a hablar de los grandes pilares del cambio global. Bueno, Juan Martínez, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Estás estos días presentando tu último libro, que se llama El mundo que viene, en el que analizas a grandes rasgos los cambios a los que se enfrenta la humanidad a nivel tecnológico, sociológico. Tú, a pesar de estos momentos de crisis, afirmas que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Efectivamente. Mira, el objetivo fundamental de haber escrito el libro es porque veo en España un pesimismo enorme, sobre todo después de siete años de crisis económica, y no somos conscientes de que viene una ola de cambio maravilloso porque gracias a la hiperconectividad, el desarrollo de la tecnología, los cambios sociales que se están produciendo, se está creando un mundo infinitamente mejor de lo que hemos vivido nunca, lleno de oportunidades para todos, especialmente para los más jóvenes, y siento que ese convencimiento que yo tengo no está plasmado en la sociedad actual, especialmente en los más jóvenes, y por eso ha sido la decisión de escribir este libro. Tú hablas de tres grandes megatendencias que van a estar al frente de ese cambio, ¿cuáles son esos temas? La primera ya la vimos, que es la hiperconectividad. Todos somos ya conscientes de que estamos conectados 24 horas al día, siete días a la semana, y lo que hemos vivido hasta ahora no es nada comparado con lo que viene. Imaginaos todos los cambios que hemos vivido, lo que va a ocurrir en esta próxima década, que nos va a permitir tener acceso, sobre todo, a una gran plataforma global que se ha creado sobre nuestras cabezas, que va a permitir que cualquier persona, esté donde esté en el mundo, va a poder acceder a todo el conocimiento y a toda la información. Ahora mismo hay conectados en el mundo 2.700 millones de personas a Internet. Se prevé que en 2020 va a haber 7.000 millones de personas conectadas a Internet. Prácticamente toda la humanidad estará conectada a Internet, y eso va a abrir infinitas posibilidades. Imagínate un niño en un pueblecito de la India, un niño en un pueblecito de Perú, o incluso de Kenia, va a poder acceder a toda la información del mundo a través de Internet, y eso es una maravilla. Esa es la primera gran tendencia. La segunda es la aceleración tecnológica. Todas esas tecnologías que estamos viendo en los teléfonos móviles, en Internet, se van a ver multiplicadas en la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial. Vamos a ver una explosión de tecnología en muchísimos campos. Vamos a ver una revolución en la medicina, en muchísimos aspectos, que van a hacer nuestra vida mucho mejor. Y la tercera gran tendencia es el cambio sociopolítico que se está produciendo en el mundo, donde los países emergentes están creciendo a más del 10% anual, y eso va a hacer que en 2020, 7 de los 12 países más ricos del mundo van a ser países emergentes. China el primero, India la tercera potencia del mundo, Brasil, perdón, Rusia la quinta, Brasil la séptima, México, Corea del Sur, Indonesia, países que antes no contaban en el mundo, y que ahora de pronto están ahí, que son más de 4.000 millones de personas que están ávidos de consumir nuestros productos, que están ávidos de venir a visitar nuestras playas y consumir nuestros productos y ser turistas en nuestro país. Así que esas tres tendencias, todas juntas, yo creo que crean un universo fantástico. Algunas buenas partes de estos cambios, ya lo estamos viendo a nivel tecnológico, ¿qué sector piensas que todavía está por explotar? Bueno, hay muchos, muchos. Uno importantísimo, lo he dicho antes, es la medicina. La medicina históricamente ha sido una medicina curativa. Nos ponemos malos y vamos al médico y nos cura. Eso va a cambiar. Vamos a evolucionar a una medicina que lo que va a hacer es prevenir que nos pongamos enfermos. Ya es posible, poniendo un poquito de saliva de una persona, saber su ADN, y a partir de ahí saber qué enfermedades más probablemente desarrollar durante su vida. Yo, por ejemplo, tengo la analisis de ADN hecho, y yo sé que tengo mucha probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, o, por ejemplo, glaucoma de ojo. Bueno, pues lo que he hecho, en cuanto me he enterado, es hablar con un médico y decirle, oye, ¿qué tengo que comer, qué tengo que hacer para no desarrollar diabetes tipo 2? Pues no comer azúcar, hacer un poquito de deporte, no comer estos alimentos, comer estos otros, y me estoy preparando para no desarrollar diabetes tipo 2. Y lo mismo con el glaucoma, que es la tensión alta de ojo. ¿Qué hago? Una vez al año me voy al oculista y me mido la tensión. El día que tenga la tensión alta, me pongo unas gotitas y no desarrollaré esa enfermedad. O sea, vamos a evolucionar a una medicina preventiva, y eso es una maravilla. Te quería preguntar también por un sector que todavía provoca mucho escepticismo, entre algunos, ¿no? Es el sector de las energías renovables, que a pesar de este escepticismo podría estar en uno de los cambios fundamentales de la sociedad. Efectivamente, efectivamente. De hecho, me alegra que me haga esa pregunta, como se suele decir. Como español he vivido el boom que vivimos aquí de la energía solar y de la energía eólica, y como de pronto se ha parado todo porque han dejado de haber subvenciones. Tenemos la mentalidad de que este tipo de energías solo subsisten si hay subvenciones. La realidad es que yo voy mucho a Estados Unidos, a Silicon Valley, y allí hay un boom absoluto de la energía solar. ¿Y sabes por qué? Porque ya con unas células fotovoltaicas podemos generar electricidad más barata que comprársela a las grandes empresas eléctricas. Y eso va a traer una revolución en el mundo, porque cada persona se va a poder convertir en productores de energía. Nosotros, de aquí a cinco años, todos en casa vamos a tener paredes solares para crear nuestra propia energía. Y será mucho más barata que pagársela a las grandes empresas que venden electricidad. Entonces, eso va a dar un vuelco al mundo. Y, de hecho, se prevé que en 2030 haya ya suficiente capacidad instalada en el mundo de energía solar como para que toda la energía del mundo sea solar. En 2030 quedan solo 15 años. Otra de las grandes macrotendencias de las que sueles hablar es la irrupción del mundo emergente. ¿Cómo puede cambiar la economía desarrollada? Sí, bueno, lo decía antes, siete de los doce países más ricos del mundo en 2020 serán economías emergentes. Eso lo va a cambiar todo. Fíjate, se prevé que en 2030 el 70% de la clase media del mundo esté en Asia. O sea, el mundo está virando hacia el este y hacia el sur. Y eso va a tener un impacto, queramos o no queramos, en la economía del mundo. De hecho, cualquier empresa española tiene que mirar a Asia de manera indudable porque allí va a estar el mercado. Esos 4.000 millones de personas que te hablaba antes se convierten de pronto... que hace, imagínate, 20 años eran personas que no contaban para nosotros, porque era como el tercer mundo. De pronto, en 2020 van a estar en igualdad de condiciones con nosotros. Y eso lo va a cambiar todo. 4.000 millones de personas para consumir nuestros productos, pero ojo, también para competir contra nosotros, para competir por nuestros puestos de trabajo. Ingenieros chinos, ingenieros indios, ingenieros brasileños compitiendo con los ingenieros españoles. Y nos tenemos que preparar. Va a ser un mundo lleno de oportunidades, pero también muy competitivo. Las tendencias demográficas en el mundo desarrollado han hecho saltar muchas alarmas en los últimos años. ¿Tú compartes esa visión un poco pesimista en el concreto? Yo soy un optimista radical y no comparto en absoluto esas previsiones. Ahora mismo somos 7.000 millones de personas en el mundo. Se habla que en 2050 seremos 9.000 millones de personas en el mundo, pero es que el mundo está muy vacío todavía. Hay mucho espacio para mucha gente. Las voces pesimistas hablan de que no vamos a tener recursos para darle de comida a tanta gente. Pero la realidad es que la tecnología cada vez más está desarrollando nuevas formas de alimentar al mundo. Por ejemplo, la biotecnología está permitiendo ya, hay un par de empresas por lo menos que yo conozca, que están empezando a fabricar carne. Han cogido células madre de vacas, las han metido en un laboratorio y las han puesto a multiplicar y han creado una hamburguesa. Una hamburguesa no de plástico, una hamburguesa de verdad, pero creada en un laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Ser capaces de crear carne y que podamos alimentar al mundo sin tener que matar animales. O sea que imagínate las posibilidades que se abren. Este mundo que viene está lleno de grandes retos. Tú hablas normalmente de brechas que van a afectar al mercado de trabajo, al mundo empresarial. ¿Cómo pueden prepararse los estados, las personas, las empresas para apuntarlo? Mira, como te decía antes, la gran conclusión del libro para mí es, número uno, optimismo. Esto es una maravilla. Vienen oportunidades fantásticas. Cualquier joven, esté donde esté, en el mundo va a poder competir con los mejores y eso es una maravilla. Pero número dos, las cosas no van a ser gratis. Vamos a tener más competencia que nunca. Y ahora más que nunca hay que prepararse como los mejores, hay que luchar como los mejores y hay que partirse la cara para ser uno de los mejores. Con lo cual, es un doble mensaje, optimismo y acción. Hay que actuar. Terminamos por hoy dando las gracias a Juan Martínez Varea por atendernos y a ustedes les esperamos en próximas ediciones de Madrid Direct, aquí en Ducascopy TV.